Música Nuestro proyecto se llama Jardines y Colmenas Comunitarias y básicamente es un proyecto que tiene que ver con abejas meliponas que son abejas nativas de la zona de Centroamérica y su capacidad de producir un tipo de miel especial que es una miel medicinal con la particularidad de que se pueden cultivar o criar en hogares porque no son enemigos del ser humano y no tienen aguijón y permite entonces que las familias puedan producir en sus casas colmenas con plantas específicas que son saludables para las colmenas y a su vez hacerlo en forma comunitaria en que varias familias se juntan y alrededor de ellas podemos hacer una empresa cooperativa que hace posible que puedas comercializar esa miel que produce El esfuerzo que hemos hecho creo que es importante en primer lugar porque sí pudimos comprobar que la propuesta inicial nuestra de que era posible construir un equipo de trabajo de familias dirigido por mujeres fundamentalmente se pueda sostener en el tiempo y pueda generar un mecanismo que sea compatible con el ambiente Yo creo que a GIZ hay que agradecerle el esfuerzo que realizó o que está realizando en el apoyo a biodiversidad en Costa Rica no es un proyecto que terminó con el financiamiento sino es un proyecto que puede permanecer en el tiempo